Hey muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio en el cual va a ser un vídeo cortito antes del directo del DVD Mobile, subiendo ya de prestigio, si no se caen los servidores y bueno, esto básicamente, este vídeo cortito es dedicado pues a este anuncio de Warzone Mobile promocional por ellos, como veis, ahí Google Play, Warzone Mobile y tal y claro, me he puesto a ver un poco ahí de vídeos de Warzone Mobile, como es el juego y tal por si hay algo nuevo que me estoy perdiendo cualquier cosa y me salta esto y digo, vale, ok, hay que grabarlo, por eso estoy aquí así que primero voy a dejarlo entero, vale, para que lo veáis todo perfectamente y luego entramos a lo que es mis opiniones ¡Qué siempre me anim�� a hacer el 저는ikle! ¡A correcto! ¡A correcto! ¡Un quickly soy de la mano presentación... ¡A correcto! ¡A correcto! ¡Suscríbete! Y básicamente hasta ahí A ver, primero Vamos desde el principio Para decir ya las cosas claritas Yo sé, es que a mí, aunque sea un anuncio Vamos, me arrepas pifla Me arrepas pifla A ver, si no me equivoco No me sé mucho los nombres Pero creo que es Shorthouse, creo Los gráficos se ven demasiado bien Así que no, a ver, esto es un anuncio Vale, que pinte bien, vale Aquí hay dos cosas importantes El skin y el arma Como ya sabéis, pusieron ciertos requisitos De registros Y creo que el Y creo que el Ghost Eran 35 millones, si no me equivoco Si no me equivoco, eran 35 millones Así que si está el arma y la skin En un anuncio, es que ya hay más de 35 millones Así que eso es lo bueno Ahora, gráficos De anuncio Bueno, ya sabemos Que están Están maquillados Vale, están Están hechos Vale, muy bien El anuncio Bueno, la voz de Ghost También hay Pero esto es lo importante Esos son los gráficos del juego Porque eso está sacado del juego Ahora mismo Y claro, tal como se ve Sombreado Iluminación Por ejemplo Lo de las escleras Cuando cae del paracaídas Vale Por ejemplo Eso Hay sombra Eso Eso quiere decir Que lo han mejorado Y también Lo que es la cámara También A ver También Sí, también está bastante bien También habrá que ver Lo del fog y todo eso Lo de A cuántos grados Se puede ver Y todo esto Pero Se ve decente A ver Todavía no va A hacerse Limitados Y tal Pero por lo que se ve Por ahora Por ahora Con lo que tenemos Aquí delante Porque esto es ya El juego No es del anuncio Se ve bastante bien Es lo típico Como Bueno Coreografiado Básicamente Tú te pones Ahí a la izquierda Y yo voy Disparando a tu derecha Tirando para adelante Vale Pero así La animación Y tal Se ve Bastante bien Es decir Que no hay mucho Lagueo Ni nada Aparte de los vídeos Que hay de gente Jugando y tal Pero ahora mismo Que esto es reciente No pinta nada mal La verdad Así que bueno Ahora ya Veo una Pues Ya Comentando Ya todo de una Las nuevas regiones Y tal Se espera Bueno Que ya venga Con la Sesión esta recargada Del Warzone 2.0 El día Creo que sí Es 15 Del Warzone 2.0 Estoy Pues desactualizado Totalmente Pero sí Era el 15 Y por lo que dijo El compañero Destro Pues que Si no me equivoco Es que sus palabras Eran como que A los dos días Como que De una persona De confianza Y tal Pues que era Después a los dos días Después de la actualización Pero que vamos Que se tienen que venir ya De una maldita vez Las regiones Porque ahí ya Es el primer pinchazo Que han metido Pero bueno No pasa nada Mejor Mejor tarde que nunca Así que Por lo que se ve Y tal Guay Bueno Hombre Si luego al final del juego Se ve así Cojonudo Ahí está Así que bueno Poco que decir Y mucho que Y mucho que esperar Y probar La verdad Porque aunque se vea Esto así Muy bonito Aquí en el pequeño Anuncio aquí Del móvil Aquí No es lo mismo Verlo Que probarlo Es como Es como dos mundos Diferentes Hay que estar ahí Para verlo Y probarlo Así que Esto es lo último Que hay Me salto así Y dije Vale Pues muy bien Hay que Hay que Hay que grabarlo Así que Un poco más Hay que probarlo Hay que verlo Y a ver Las regiones Porque claro Lo único que se sabe Es lo del español y francés Que metieron El español y francés Así que Europa Tiene que haber Por lo menos En Norteamérica Y Sudamérica Por el español O eso De América O español Pero tiene que haber Algo por Por esa zona Y si Básicamente Lo de español y el francés Lo han añadido Para ir metiendo idiomas Pues Tampoco no No sería Mal desencaminado Puede que Lo hayan metido Y poco más Así que chavales Ya está Esto es lo único Nuevo Y más Vistoso Ya lo he dicho Que si no hay algo Como así Yo no subo nada Así que Como ha salido esto Ojo Hay que hacer esto Así que Chao Esto ya es buenas noticias Al menos algo Es algo Es algo Es algo Es algo No ¡Gracias!